Robinson Cabarca Chiquillo, de 29 años, y Jaime García Oñate, alias Jimmy, fueron capturados por la Policía Nacional como presuntos responsables del hurto de computadores en el Colegio Casimiro Raúl Maestre. Se logró la recuperación de ocho equipos portátiles que habían sido hurtados de este establecimiento educativo, lo mismo que todo el sistema de amplificación de sonido de la institución educativa. También se lograron la captura de dos personas responsables de estos hechos. Las aprehensiones se produjeron debido a la oportuna información de fuentes humanas, lo que permitió determinar que los equipos se encontraban en una residencia de la invasión Brisas de la Popa. Y por supuesto estamos avanzando en la recuperación de los demás equipos, esto gracias a la información oportuna que suministraron los ciudadanos a partir de las denuncias formuladas. Labores de inteligencia indican que estas dos personas pretendían comercializar algunos de los computadores hurtados. El Comando de Policía Cesar le recuerda a la comunidad que existe un programa de pago de recompensa por información que permita dar con la captura de personas que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana.